Continuando con el estudio de los protozoarios que podemos encontrar en heces humanas, toca el turno ahora de Chilomastix mesnili, el cual es un flagelado que se considera comensal del tracto intestinal del ser humano. A diferencia de Yodamueva, Entamueva coli o Endolimax nana que son amebas, este es un flagelado, es decir, contiene flagelos que le ayudan a su movimiento. Su contraparte de flagelado, el cual si es patógeno, pues sería en este caso Giardia, el cual ya se abordó en otro video. Su ciclo de vida, al igual que las amebas comensales, pues es muy sencillo, dado que la forma infectiva es el quiste, el cual ingresa por vía oral al organismo, se desenquista en el intestino y sale de ahí el trofosoito. Estos trofosoitos, pues se dividen por frisión binaria, el cual al pasar al intestino grueso, se vuelve a enquistar para poder salir en las heces y poder infectar a un nuevo hospedero, contaminando agua o alimentos. No está establecido aún un papel patogénico, sin embargo, pues es indicador de malas condiciones higiénicas y es un factor predisponente a adquirir algunas otras parasitosis o infecciones de vías gastrointestinales. Por supuesto, al igual que otros comensales, al momento de encontrarlo, debemos de realizar su reporte. Para su identificación, nos vamos a centrar en el estudio del quiste, ya que es la estructura que más comúnmente podemos encontrar en una muestra de heces. Este es de un tamaño de 7 a 9 micras, contiene un solo núcleo, ocasionalmente puede observarse un flagelo interior y su característica primordial va a ser una protuberancia en un extremo del quiste, dando la apariencia de una forma de limón, como podemos estar observando aquí en esta fotografía. Podemos encontrar también trofosoítos, los cuales tienen movilidad rotatoria, si es que lo observamos en solución salina, o una forma piriforme con un núcleo y la presencia de flagelo en una tinción como la tricrómica, la cual estamos observando en este instante. Como podemos observar, el quiste es de un tamaño pequeño, el cual corresponde, por ejemplo, a otra de los parásitos comensales, como Endolimax Nana. Vamos ahora a observar una muestra de heces en directo, que es positiva para este parásito. Y la ventaja es que también contiene quistes de Endolimax Nana, así que si bien pudieran ser los únicos que pudieran confundirse en cuanto al tamaño, vamos a observar en qué se basan estas diferencias. Ya estamos enfocando aquí la muestra en 40X, vamos en búsqueda de las estructuras parasitarias, observamos en una primera instancia solo detritus, y aquí ya observamos el primer quiste. Observen la forma característica del limón, con esa protuberancia en el lado derecho, y el núcleo que se observa un poco tirado hacia el lado izquierdo. Vamos a observar otros campos, hasta llegar a encontrar otros quistes, y aquí en esta instancia observamos al menos dos, el de abajo pareciera también, por su forma de limón. Incluso vean el de en medio, esa protuberancia hasta puede verse de un color o de un tono diferente. Seguimos buscando más, y aquí en la parte superior izquierda observamos un quiste de Endolimax. Como pueden observar, sus núcleos se observan muy definidos, son más de uno, específicamente en este sentido cuatro, entonces no habría mucho problema en su identificación y diferenciación con este parásito, dado que aunque tienen tamaños similares, sus formas y su cantidad de núcleos es diferente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!